Aquí ya cocinando, haciendo los preparativos. Buenos días, buenos días suscriptores del canal de Cocinando con Jessica Rodríguez. Siempre aquí apoyando el canal. Aquí a hacer ahorita un almuerzo para los pitufinos. Miren, haciendo la preparación ya para hacer la comidita, el arroz. Se les va a hacer un bistec. Bien, aquí vamos a estar en eso ahorita. Espero que les guste el video. Aquí vamos a estar haciéndolo. Ay, disculpen si no salgo yo ahí, pero voy a estar ahí cocinando, preparando la comida ahí para para los pitufinos. Aquí pues, miren, miren, chile verde, cebollita, ajo picadito, para el arroz. Vamos a ir. 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 Y ya está. Y ya vamos a preparar la carne. Vamos a preparar la carne que hemos traído. Vamos a preparar la carne. 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 Vamos a preparar la carne.